Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pego a Terra. Estamos aquí en la Meeting Camping y lo estamos pasando súper bien. Ahora vamos a dar una vueltecita y os vamos a enseñar los stands en los que nos están acompañando muchísimo y haciéndonos disfrutar a tope de este evento. ¡Veniros con nosotros! Bueno, pues aquí os voy a enseñar uno de los stands que a mí más, más, más me ha gustado y es el de My Overland Shop. ¿Por qué? Porque tiene un montón de cosas de las que a mí me encantan y de las que no paro de enseñaros en nuestros vídeos. Pero aquí lo podéis encontrar todo unido. ¡Mirad, veniros! Aquí tenemos una cocina muy top para poner en cualquier vehículo con toda la vacilla Petromax que es súper resistente que hace muchísima falta muchísima cuando vas en 4x4 por la montaña en la que todo se cae y todo se lleva a golpes. ¡Indestructible! Y por aquí... ¡Veniros! ¡Mirad! La Angel que llevamos nosotros en el 4x4 y ya os he contado que para mí, o sea, es lo mejor que hemos hecho. Enfría muchísimo y es súper, súper resistente. ¿La que porta la Angel? Sí. Las cajas Nomad que ya os tengo más que comprobada su resistencia. Sin ellas no podría cocinar en mi cocina que tenemos en el Raptor. No llego y gracias a ellas llevo un montón de cosas dentro y encima me sirven de escalón. Más resistentes no encontraréis nada. De verdad, lo hemos comprobado. Y aquí tenemos los faros laser. Detrás de estos faros vamos nosotros para nuestra nueva furgo. Acordaros. No os imagináis cómo puede iluminar esto. Cuando las tengamos puestas en la furgo lo veréis. Es de lo más top que hay en faros. Iluminan una barbaridad en la noche. Por aquí me falta un tirador de cerveza. ¿Me sirves una? No tengo. Si no te serviría. Y aquí tenemos lo que más me gusta a mí. Toda la gama de cocina de Petromax. Que me tengo que hacer con toda ella. La cafetera que ya os he enseñado cómo va cada mañana. El café increíble para despertarnos y ponernos a tope. Y aquí toda la gama de sartenes y de cacerolas. De hierro fundido para toda la vida. Son las de verdad. ¿Las que usaba mi abuela? Pues estas. En el fuego, en la brasa, en la cocina, en la inducción, donde quieras. Funcionan en todos los sitios. Y aquí abajo tenemos una carterola. ¿Recordáis el trípode en el que hicimos las fajitas? Pues de allí va. Un día de estos os lo enseño. Voy a colgar un carterolo y no sé qué voy a cocinar. Me lo tengo que pensar. Pero una fabada, un arrocito caldoso, algo buenísimo, tengo que hacer yo aquí a la brasa. No hay duda. Venga. Bueno, ¿y quién hay detrás de My Overland Shop? Que os lo enseño. Es muy vergonzoso. Pues aquí tenemos a Tomás, al cual le estamos muy agradecidos por traernos estos productos difíciles de encontrar y muy, muy top, de muy alta gama aquí a España. Intentamos traer los buenos productos, así que, bueno, lo que queráis, aquí estamos. Ya sabéis. Pues aquí estamos ahora en Misotonida. Y fijaros qué culo tenemos aquí preparado. Con parachoques de hierro, suspensión deportiva y suspensión Sumo Spring. Si no la conocéis, de verdad, informaros porque es de lo mejor que hay para un 4x4. Y venidos, porque si queréis preparar uno, como ya os he dicho, es el sitio. Mirad. Aquí tenéis el compresor T-Max. Este compresor, si habéis visto nuestros vídeos de Portugal, si no, os los pondremos aquí arriba, sabéis que nos han ayudado muchísimo. Porque no sabéis la de veces que hemos hinchado y deshinchado las ruedas. Y eso ha sido gracias a nuestro amigo de T-Max. Y por aquí, mi otro amigo. Que, repito, si no habéis visto el vídeo, os lo pongo aquí arriba, en el que dejé el Raptor totalmente enterrado, pero totalmente. Y gracias al Musclelip, lo sacamos, no sabéis, lo bien que nos fue. Si no llega a ser por él, yo creo que tiramos el coche por el barranco. De hecho, estoy tan, tan contenta que hemos decidido que en nuestra nueva Crafter la vamos a instalar también. No podemos vivir sin ella. No acabo, ¿eh? Yo aquí no puedo acabar de enseñar cosas. Las tiendas Wailand. Esta es la de dos personas, el modelo Brethema. Y esta, súper, súper cómoda, ¿eh? El colchor, que es uno de los problemas de las tiendas de techo, nosotros, que hemos probado varias, lo sabemos. Y es de los colchones más cómodos que hemos encontrado. Y la forma de plegar y desplegar, única. La verdad es que muy guay. Y aquí tenemos las llantas Black Reno. Que esto, imaginaos cómo queda en el coche. O sea, ni lo puedo... Vamos, me imagino que ya os lo imagináis. O sea, le dan un toque al coche chulísimo, chulísimo. Accesorios, los que queráis. Todos los que queráis los podéis encontrar. Y aquí, quien conozca nuestro Raptor, sabrá que llevamos las cajoneras de que, de las que estamos encantados. De verdad. O sea, la resistencia que tienen, inmejorable. El tute que necesitan estas cajoneras, para ir por un 4x4 de ruta, de verdad, estas lo cumplen a la perfección. Accesorios, los que queráis. Las cajas, nosotros tenemos las dos. Y yo estoy encantada, porque allí puedes llevar las cosas dentro de la cajonera y organizarlas. Y ahora, os voy a presentar a mi amigo Miguel. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estamos? Dame besos. Mucho calor. Aquí estamos enseñando el producto, pero bueno, hace mucho calor. Pero bien, nos estamos pasando bien, que es importante. Ya os lo he dicho, nos lo estamos pasando no bien. Muy bien. Bueno, pues solo nos queda darle las gracias a Misotonida por traernos todos estos productos tan buenos y poder disponer de ellos. Sin ellos no sería posible. Ya sabéis dónde tenéis que ir. A Misotonida. Muchísimas gracias a vosotros. Camino a otros tantos que os quiero enseñar, pero aquí, mirad quién tengo detrás. Sin código postal. Estos chicos están viajando y están haciendo unas cosas súper chulas. Han sacado un libro que la verdad es que merece la pena. No os lo perdáis. Miro. Y aquí vamos a ver a Coru que también nos está haciendo unas cosas muy chulas para la crafter. Mirad, venid. escalera y soporte para rueda. Fijaros, os podéis subir súper bien. Es un accesorio muy fácil y se adapta a cualquier tipo de rueda. No pesa demasiado para lo que es, es muy resistente y se puede adaptar a cualquier tamaño de rueda. Pesa 11 kilos la escalera y el soporte. Y también tenemos estas planchas que es para colgar muchísimos accesorios. Las planchas de detatasco, las ruedas, portabicis, podemos colgar un montón de cosas y llevarlas así súper sujetas. Y ahora os voy a enseñar algo que ha salido nuevo y que hace muy poquito que está y mirad qué chulo. Mirad, es un baúl que puede llevar si se quiere el portabicis arriba y mirad qué robuste. Y es súper seguro. Esto no te lo abren, ¿eh? Es totalmente estanco y queda. Ellos tienen un montón de accesorios, hachas, palas, de todo. ¿Vale? Y esto que va muy bien para la gente bajita como yo que ya sabéis que me subo a la rueda para poder llegar a la nevera. Mirad. Y esto lo seguimos hacia arriba. Le falta el peso a la nevera, evidentemente, si no, bajaría solo. Mirad. Y para adentro. Y vamos a coger las cosas súper bien. Y bueno, y ahora os voy a enseñar quién es el artífice de todo esto que lo hace a mano y trabajando duro y es José Antonio que está en Alicante, producto nacional y hay que apoyarlo muchísimo. Gracias a él tenemos todos estos productos tan buenos y tan resistentes. Muchas gracias por las palabras. Gracias a vosotros. De verdad. Ahora os voy a enseñar el stand de TriCampers que han importado de Alemania una mezcla, un híbrido entre canopi y cédula. Y la verdad es que es muy top. Yub nos va a explicar cómo es por dentro y cuáles son sus características. Venga, explícamelo. El concepto principal de este módulo es que sea más ligero que la típica célula porque en vez de llevar las paredes va directamente encima de la caja. Entonces, te ahorras todo el espacio de las paredes y además todo el peso también pesa solo 300 kilos ahora incluyendo el todo, los muebles, el aislamiento, alrededor de unos 300 kilos y luego aparte que es muy bajito para que puedas dejarlo en vez de tener que quitarlo y ponerlo siempre por esos módulos que no puedes entrar en ningún parking. Nada. Desde un poco más lejos verás que no, la altura no es mucha. ¿Y la cama qué tamaño tienes? ¿Es para dos personas? ¿Para tres? Sí. Hace dos metros de largo aproximadamente con 1,40. Y además si son niños pueden dormir abajo también. Vale. Esto es ideal, ¿eh? Que pueda dormir el niño abajo es ideal. Entonces, que tenemos dos camas. Tenemos una arriba digamos para adultos y tenemos posibilidad de tener una cama para niños abajo. Sí, abajo todo sería modular. Podrías poner muebles o no ponerlo si quieres llevar vietis lo que sea. Incluso podríamos hacer una cocinita, ¿no? Sí, lo que quieras. Podría ser una zona como habitable también para si yo veo lo que sea. Estar dentro, hombre, esto es súper práctico, ¿eh? Y aquí tienes mucho más espacio para pintar. Aquí de pie, ¿no? Y nos podemos sentar sin tocar con la cabeza. Súper cómodo. Esto te pilla ahí un diluvio medio del monte y quién tuviera esto, ¿eh? Muchas gracias por explicarnos. Esto lo tenemos aquí gracias a FreeCampers y, oye, si no estáis convencidos tenéis la opción de alquilarlo y probarlo. Contactar con 50Tails y lo podéis ver en persona y disfrutarlo antes de comprarlo. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Esto ha sido una pequeña pincelada de lo que es la Meeting Camper. Esto es mucho más. Esperamos volver el año que viene porque la verdad que lo hemos pasado muy, muy bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.